Yo estaba en la esquina de Verona, que queda en la Buenos Aires 24, y no he podido avanzar, gracias a Dios, no he podido avanzar. Una señora además me ha agarrado, porque si no capaz que me caiga y no me compro encima. He sentido un sonido muy fuerte de una explosión, gente gritar mucho, muchísima tierra, muchísima tierra, era una capa de tierra y tierra que te caía a vos, y la gente como descolocada, como que no sabiendo qué estaba pasando, como que no sabía qué era lo que estaba sucediendo. La gente retrocedía, pero retrocedía de esa manera que te van tirando, viste, que si te pueden pasar por encima te pasa. Muchos gritos, los autos que se chocaron entre ellos, los que estaban ahí, porque se dieron cuenta de que no podían avanzar, porque el primero paró y los otros no frenaron a tiempo. Daban marcha atrás, y era todo marcha atrás saliendo, para poder dar paso a la policía, a los bomberos que llegaban, y la verdad que te ponía muy nervioso, porque era muy lento todo, y las ambulancias estaban ahí y no podían pasar, la gente ante la desesperación, para poder solucionarlo, el problema más rápido, ha empezado a dejar los autos estacionados sobre la vereda. Entonces ya veías tres filas de autos, las que hacían marcha atrás, en esta vereda estacionado, en esta vereda estacionado, para que puedan pasar las ambulancias los bomberos, porque no había forma de salir de ahí, cuando no podías, porque era vos volando nomás. Entonces la verdad es que me ha cambiado, como que me ha hecho un clic también en la cabeza, de vivir más cada día, de vivir más cada momento, de aprovechar más cosas de cada día, de la rutina diaria, que tanto uno se queja a veces de la rutina, bueno no, vivirla más, aprovecharla más, poner todo de sí, disfrutarla más, porque no sabes si estás, porque de verdad que lo he vivido muy cerquita, ha sido muy feo, he escuchado los gritos, que a veces a la noche, todavía no se me van los gritos de la cabeza, es bien feo.